Cuando te sientas sola, recuerda esto que te digo, yo estaré en la distancia, pero estaré contigo. Cuando te sientas triste, ves sacando tu sonrisa, ponle color a tu mente, porque contigo nunca tengo prisa. No existe ninguna distancia, cuando dos almas se aban, viven en un mismo estado, de un estado de amor encantado. Cuando creas que se hunde el mundo entero a tus pies, recuerda que tienes alas, que vuelan sobre tus pies. Cuando el cielo esté nublado, recuerda estoy a tu lado, que el sol, aunque esté ocultado, te dará el calor de tu amado. No existe ninguna distancia, cuando dos almas se aban, viven en un mismo estado, un estado de amor encantado. No existe ninguna distancia, cuando dos almas se aban, viven en un mismo estado, un estado de amor encantado.